¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos más noticias acerca de La Casa de Papel. Se acaba de confirmar que la quinta temporada será la última, el cierre definitivo de la historia. El productor Alex Pina, creador de la serie, anunció que en esta temporada veremos al profesor cambiando drásticamente de estrategia, pasando de distraer a los policías para ganar tiempo a enfrentarse directamente a ellos. También adelantó que veremos mucho más acerca de Manila y conoceremos su relación con Denver desde que eran niños. Además tendremos la introducción de dos nuevos personajes, interpretados por Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado. Ellos trabajarán del lado de la policía y se convertirán en la nueva pesadilla del profesor y su banda. Los nuevos episodios de La Casa de Papel comenzarán a filmarse este mismo mes de agosto en locaciones de Dinamarca y Portugal. Cabe resaltar que a principio de año se anunció que la serie tendría 6 temporadas y sin embargo se quedaron solo en 5. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Será esta otra de las famosas cancelaciones de Netflix o será que los mismos realizadores de la serie decidieron no estirar más la historia y concluir todo de una vez? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó este video dale like y suscríbete para más contenido. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Bye.